Es verdad, es verdad. Vos la entendiste en una vivencia. Creo que es la mejor escuela esa, ¿no? Y el ejemplo marca, Pablo. Yo siempre digo lo mismo. No es tan importante lo que yo digo, sino lo que yo hago. Verbalmente puedo ser muy lúcido, puedo tener un buen dialecto como para expresarme, pero a mí van a aprender más de mí mirando lo que hago y no lo que digo. Totalmente. Es así. Sí. Y ahí, ya una vez que volviste, ¿te quedabas acá? Una vez que volví, sí, volví con toda la ilusión. Justo yo llevé a trabajar a Oscar Cravioto, que es un jugador muy reconocido allá en la época de Guatemala. Y cuando nos vinimos, nos vinimos también porque él tenía una propuesta de San Martín en San Juan. Y allá nos fuimos y pasamos un año hermoso en San Martín en San Juan, en la B Nacional, con un equipo muy lindo, con una provincia muy linda también. ¿Conocías a Juan, no? No, no. O sea, seguías poniendo cruces en... Y sí, sí, el casillero se va llenando, pero bueno, siempre hay que pegar un pedacito más en la hoja para dejar algún casillero libre, ¿no? Es así, estás dispuesto a eso. Por lo menos lo que me gusta, por lo menos lo que siento. Seguramente entiendo que mi proceso cuando llegue la vejez o cuando llegue ese momento donde uno ya está un poco más grande, creo que es ahí donde me voy a erradicar, es ahí donde voy a encontrar la paz, la tranquilidad, la paciencia. Voy a disfrutar de mi familia y mis amigos y seguramente será para esa etapa. Porque vos sabés que antes de seguir con la charla, uno te escucha hablar y viene conociéndote un poco más. Sos como ese Shin y Jan, tenés momentos de tranquilidad y hay otros que sos eufórico y vas y después te tranquilizás de vuelta. Y ahora decís, en algún momento me voy a erradicar. Es como que todavía tenés muchísimo para dar. Es que es... ¿Sabés qué pasa, Pablo? Que pasa demasiado rápido esto. Quizás son palabras, pero me parece que hay un mensaje atrás de eso. Pasa rápido, pasa una sola vez, no nos llevamos nada y creo que hay que disfrutarla y hay que vivirla. El otro día hablaba con mi hijo más grande y a través de una charla que él me estaba preguntando, o yo le preguntaba, mejor dicho, qué ilusiones tenía para el futuro, qué quería hacer. Y bueno, él me expresaba algunas cosas y creo que el mensaje más importante que le pude dar es que haga lo que sienta, no lo que piensa. El corazón nunca traiciona, y que nadie le corte las alas, que no deje que nadie te corte las alas, que los sueños se cumplen, que los sueños se logran, que si no se llegó al final, creo que en el camino hay mucho aprendizaje. Y bueno, de eso se trata, de vivir, de volar lo más lejos que se pueda, sin lastimar a nadie y tratando de ser feliz. Así es, otra de las frases que también me voy a quedar. Y en ese volar, en ese hacer lo que sentiste, tocó, contame el año en Chile. En el año en Chile voy, en el año 2010, con Humberto Zuccarelli de entrenador, a un club hermoso. Gracias a Dios, no sé si será el Barba que es el que te manda estos mensajes, o el universo, pero generalmente me toca en equipos donde la gente es pasional. Y eso a mí es como que me da un extra, me pasa con Central Córdoba todo el tiempo. Y llegó un club, Santiago Wander, un club muy humilde, con gente muy luchadora, muy remadora, pero con muchísimas convocatorias. El cuarto club más grande de Chile. Y estaba en la V nacional, lo ascendimos a primera división y creo que viví uno de los momentos más lindos de mi vida, aparte en una ciudad divina como Viña del Mar, de la cual los recuerdos son muy lindos. Y poder conocer otra cultura, poder conocer la forma en que vive la gente de Chile. Lo único malo que me ocurrió en ese viaje, en esa historia, fue que en febrero me ocurrió el tema del terremoto. Claro, eso te iba a decir que... Me agarró en un piso 13, sí, casualmente esa noche estaba tocando Arjona en Viña del Mar, en los recitales de esto que se hacen, que son muy lindos. Y a las 2 de la mañana se cortó todo, empezó a temblar. Yo viví en un piso 13 con mi mujer y mi hijo de 9 meses. La pasamos verdaderamente mal. A las 2 de la hora y media estábamos abajo del edificio, 2 días en la calle, sin querer volver. Agarré una mochila, puse un poco de leche en polvo, la poca ropa, 2 o 3 buzos que teníamos. Y bueno, fue una experiencia dura, dura, difícil. ¡Qué bárbaro eso! Otra de las cosas que te va a haber marcado, me imagino, esa noche, aparte todo el mundo desesperado. Desesperado, bajamos a un cantero, yo ya no quería volver a subir, mi familia tampoco, porque la sensación es muy fea. Si bien dura poco tiempo, pero es muy intenso. En un momento, cuando vuelvo a subir a los 2 días al departamento, recién ahí me di cuenta que estaban todos los vasos rotos, la silla, las alacenas tumbadas, el televisor en el piso, la cama contra la ventana, cosa que en su momento no me había dado cuenta, por la vorágine de querer salir de esa situación. Y me ocurrió algo muy loco también. Generalmente cuando pasa eso dicen que hay que ponerse debajo de los marcos, o en una zona cómoda o confortable. Inmediatamente yo con mi familia bajé los 13 pisos por la escalera, con la luz apagada, y era una cosa que temblaba, temblaba, y había polvillo por todos lados, que... Bueno, sensaciones difíciles que creo que hay que superarlas también. ¿Pensabas que te moría, Seba? Yo no pienso mucho en la muerte. Sí, es algo que... No sé cuándo me voy a ir de este mundo. Por eso trato de disfrutar el presente, no pienso mucho en el mañana, ni tampoco me aferro a lo que fui, porque eso ya lo fui y no lo puedo modificar. Entonces eso me hace pensar en el presente y eso me hace no tenerle miedo a la muerte. Creo que algún día me llegará, como a todos, me llegará en el momento que me tiene que llegar, y no sé lo que hay después. ¿La vivís? Intensamente. Hay una sola, maestro. Así es. O sea que en Chile te tocó, desde lo deportivo lo más lindo, y del otro lado... La otra cara de la mano. La otra cara. Creo que de la vida se trata de eso también, Pablo. Se trata de que cuando uno va recorriendo el camino, aparecen cosas lindas, aparecen cosas más oscuras, cosas más problemáticas. Hay que ver con qué enfoque se toma uno las cosas. Sí, el equilibrio emocional que uno tiene para afrontar los momentos de dificultad. Y bueno, de eso se trata, creo, un poco. Y llegamos a hoy, a Central. Y llegamos a Central previamente, hay algunos pasos también, por Bolivia, por La Paz. Claro, es verdad, estuviste en La Paz también. Estuve en un equipo grande, en el Stranger. ¿Cómo fue eso? Uy, duro también. La primera noche que se llega a La Paz, fuimos a un hotel. Mi mujer la pasó muy mal, mi hijo también. A mí no me afectó la altura, pero verdaderamente se siente la altura. Toda la noche vomitando, con tubos de oxígeno para mi familia. Y después empezándote a acostumbrar. Hacés dos cuadras, no tenés aire, se te seca la garganta, se te seca la nariz, tenés que estar todo el día hidratado. ¿Duro? Sí, es duro, durísimo, durísimo. Pero bueno, después de un tiempo el cuerpo se vuelve a adaptar a eso, y empezaba a disfrutar también de sus cosas como país, como costumbre. ¿Es lindo La Paz? Yo creo que tiene su parte linda, sí, por supuesto que sí. Si vos me decís, che, mañana irías a vivir a La Paz, creo que no lo haría, pero eso no significa que no sea lindo. Claro. Pude conocer también gente humilde, viste, de una diferente por ahí clase social a la que uno estaba acostumbrado a ver, y poder relacionarme con ellos y eso me dejó muchísimo aprendizaje, muchísimos. Ahí no importa tanto el auto, la marca, la pilcha, la ropa, el cocodrilo en la remera, sino que por ahí las necesidades pasan por otro lado. Y cuando te la hacen ver, te das cuenta que no necesitas mucho para ser feliz tampoco. Gracias.